que tal chima hermanos que gusto estar con ustedes una vez más y esta vez con el niño bueno de la película que hoy anuncia su despedida del fútbol pero hay grandes cosas que platicar sobre todo de su época como rojiblanco mi querido bojo que gusto saludarte igualmente gracias por la invitación nombre que se siente estar ya en este momento de tu vida después de haber vivido tanta gloria y hoy pensar que esa etapa se acaba tendrán otras seguramente exitosas pero se acaba una que marcó tu vida si realmente ha sido muy difícil tomar esta decisión sabemos que decir adiós a algo que amas tanto como esta profesión tan tan bella que es el fútbol ha sido muy difícil pero como lo has dicho no hay hay ciclos en la vida empecé con ese entusiasmo esta profesión y hoy en día me voy con ese mismo entusiasmo de y agradecido con toda la toda la gente con todos los los equipos que estuve con la afición en especial que me apoyó en las buenas y las malas yo pienso que me voy con todo ese cariño de toda esa opción oye y cómo fue que el bojo que es después del curio hidalgo es el más famoso nacido en Dolores Hidalgo ¿cómo fue que el bojo llegue a Guadalajara? ¿porque te vienes a vivir acá? ¿porque vienes a tecos en especial que fue donde naciste como jugador? mira realmente yo llegue a tecos porque jugaba yo en San Miguel de Allende soy de Dolores Hidalgo y jugaba en San Miguel de Allende en una tercera división ahí fueron visores de tecos a ese partido y por fortuna me tocaron escoger y que me viniera a Guadalajara fue un momento difícil porque yo estaba todo estudiando y su papá lo que quería era que terminara el estudio y que asegurara la escuela ¿no? asegurara la escuela pero esa vez me escapé sin el permiso me escapé y ya nomás les hablé cuando estaba en Guadalajara les dije que estaba acá y lo que hicieron fue apoyarme y decían ¿sabes qué? te apoyamos tuve los 15 días un mes máximo si ves las calidades si sientes que te gusta te apoyamos si no regresas te a estudiar y acá te apoyamos y fue algo así por eso que llegué a tecos y tecos fue el que me dio la oportunidad de debutar muy agradecidos con la institución y con varias instituciones que estuve con Morelia, Pachuca, Chiapas, Querétaro, San Luis, Sugar USA y con todos los que me brindaron esa oportunidad de ser futbolista y confiar en mí ahora digo sin faltar el respeto a los demás que tú lo has hecho siempre les tienes un cariño a cada una institución me queda claro que Chivas te marcó para toda la vida que fue una institución que te arrojó de una manera muy distinta y hoy eres un hijo pródigo de la Chivas la gente te adora por todo lo que pasa seguramente todas las preguntas estarán con Chivas ¿no? Sí, realmente sí, sí mucha afición me recuerda a Chivas por el hecho de que siempre manifesté que mi sueño era jugar en Chivas, que soy Chivas de corazón y el haber jugado ahí, el haber quedado campeón yo pienso que representa mucho tanto para ellos como para mí en lo personal de haber cumplido ese sueño como que no se le puede mentir a la afición, yo creo que la afición sí se da cuenta porque un jugador puede rendirte en la cancha y le vas a ralabar, le vas a aplaudir pero en tu caso fue ese amor que mostraste y ese cariño por estar, por tener la playera con orgullo como festejaba los goles, yo no sé, en los días que más recuerdo, las noches mágicas del Jalisco ese gol al Boca Juniors, ojo, es truendoso como la gente te arrojó en el estadio a nivel internacional, que se siente llevar ese punto de triunfo con Chivas que se siente un orgullo, un orgullo al que la gente te reconozca lo que tú le entregas a ese equipo, a esa playera, el amor a la camiseta el amor a la profesión, yo siempre lo he dicho, he sido muy sincero, muy honesto con lo que hago he sido muy profesional en mi profesión, gracias a Dios nunca me ha gustado tomar, fumar porque yo digo, Dios me dio esta oportunidad de ser profesión en esta, en esta de que es de fútbol y yo dije, quiero darle lo mejor, entregarme al 100% y hoy me voy con esa satisfacción, que entregué todo de mí, en cualquier equipo que estuve en especial por un Chivas, me quiero retirar vestido de Chivas y por eso fue el agradecimiento a Dios Sí, que seguramente, insisto, sin faltar el respeto, lo demás será donde será siempre más recordado y además, pues te acaban de ganar una nueva estrella, esa cómo la vives tú como aficionado después de que la gente añoraba aquel gol histórico del Bofo en el Toluca pero le ha pasado mucho tiempo, yo como aficionado, ¿cómo sientes a Chivas? Pues realmente me dio mucha noción, yo te era como aficionado, estoy en el estadio y muy nervioso se vive diferente a como eras jugador, estaba nervioso, ya quería que se terminara el partido cuando iban ganando, porque al final, todo lo que tocó ayer en Monterrey que iban ganando 2-0 y pues empataron casi al final y en este partido, no puedo repetir igual, pero son sensaciones, digo, diferentes lo vives diferente de aficionado, pero con el mismo entusiasmo de haber conseguido un campeonato yo lo siento igual, porque me siento Chivas, lo disfruto y quisiera que hubiera más campeonatos por el hecho que representa a Chivas que representa a muchos mexicanos yo pienso que el haber caído campeones por los mexicanos es un golpe de autoridad que hoy en día se le ha bloqueado a mucho jugador mexicano con esas reglas de 18, es un ridículo para mí ojalá que tomen en cuenta todo esto los dirigentes de la federación que el futuro de México está en las fuerzas básicas ahorita tal vez no se ve tanto afectado en la selección porque hay una buena camada de jugadores, pero en un futuro le va a pegar mucho a la selección ¿Y qué le dirías a los jugadores de Chivas hoy, Wofo, que valoran en este momento? pero de repente cuando lo están viviendo se sienten que se pueden volar y hay jugadores que les han podido incluso tu playera ya pero le dicen que puede ser como tú, pero en el caso de Chofis ¿Qué decirles para que valoren lo que tienen y sepan que esta grandeza la tienen que respetar y tiene que ser la que dure, que es lo más importante? Mira, un consejo en el personal no me gustaría porque más que nada los consejos vienen de tu familia los que deben de estar cerca de ti son tus papás, tus hermanos, el círculo son fundamental para una persona de ellos el que te mantenga se los pies en la pierna el saber lo que representa ser profesional y jugar en un equipo tan importante y querido como son las chivas yo pienso que eso es lo fundamental para que se mantengan con esa sencillez y humildad y eso te lleva a los flujos, al éxito y ya ahorita que consiguieron uno de los grandes éxitos que es quedar campeón que no bajen los brazos que sigan con ese mismo entusiasmo con ese mismo amor a la camiseta y eso es más consejo para la directiva que ojalá no, que ojalá no desmantelen el equipo porque ya nos pasó en el 2006 después del campeonato se desmanteló el equipo y sufrió mucho el equipo en tantos años que hasta, pues casi estaba perdiendo el descenso ojalá que se mantenga la base y que se refuerce con uno o dos o tres jugadores en varios sectores importantes y que sigan los éxitos para chivas pues me creo un poco el tiempo recortado creo que tienes mucha gente esperando yo lo que quiero hacer es agradecerte en nombre de la gran afición rojo y blanca decirte que eres un ídolo para nosotros y que gracias por todo lo que le diste a Chivas no, muchas gracias a ti por la invitación por las palabras y un gran saludo a toda la afición hasta luego y siempre contigo mi amado rebaño